Yo tenía por un lado una necesidad de hacer un homenaje a los baserritarras y por otro lado llevaba viviendo cuatro años fuera y quería rodar mis paisajes o nuestros paisajes relacionados con la infancia entonces juntando esas dos necesidades bueno empecé a rodar rodar y tenía bastante material rodado y en un principio quería hacer algo más tipo de pardón digamos el profil paisan algo así o sea siguiendo a los baserritarras todos los días siguiendo sus trabajos diarios sus quehaceres en el caserío en la cuadra pero me di cuenta que para hacer eso necesitaba mucho tiempo y dinero y porque tú vas al caserío y vale pues llegar y grabarles mientras hacen pero en el documental no les puedes hacer repetir las cosas no tienen tiempo se tienen que ir luego a la fábrica trabajar entonces en un momento dije voy a cambiar bueno tenía un plano que era el corto básicamente bueno en una clase con gerín nos dio clases de sonido me abrió me abrió los oídos de alguna manera y entonces dije vamos aquí entonces fui por esa vía que es el corto una serie de planos y todo sostenido por el sonido 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 luego entra la canción que es como le das la vuelta pero si esos tenían la necesidad de hacer un homenaje a los baserritarras sí sí yo en un principio eso tenía pensado poner un una especie de requiem de mursego y bueno estuve tres meses editando el corto o sea parece que es fácil pero estuve tres meses ahí pensando este sonido aquí no aquí dándole las vueltas no y al principio eso era acababa con mursego y tenía otro título además y siempre tenía detrás de la oreja la prueba con la canción de de la boa porque además la canción habla de esto no de amo nuestros paisajes cuando la niebla me los tapa entonces en la imagen la banda de imágenes eso entonces bueno inscribí el corto en el punto de vista con el título anterior con una otra canción y bueno ya lo inscribí y que va lo tengo que mandar y a la hora de exportarlo y ya voy a hacer la prueba está antes de tal pum 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 hice la prueba y toda la película hacía para arriba no entonces dije vale a cambiar el título llamé nos dijo oye que he cambiado el título tal que hago y bueno perdón bueno pues inscríbela de nuevo y luego borramos y todo esto del trasfondo político él lo de político pues por un lado ya es político por la forma de mirar por la mirada esa por cómo está hecho el la pieza que va en contra de los planos de dos segundos no de todo el rato corte porque sí y por otro lado hay un juego bueno me parece que se usa mucho la iconografía de los caseríos o los bases ritarras para de alguna manera no sé si reivindicar una cultura ancestral o algo así no les interesa la parte de fuera del caserío digamos la imagen porque luego lo que está adentro están abandonados son unos outsiders les ponen trabas todo el rato para si quieren vender sus productos en el mercado pues antes tenían un mercado con techo ahora le sacan fuera para que estén con lluvia viento la gente deje de ir a comprar y todo esto entonces viene un poco por ahí sí bueno porque grabo muchos vídeos de y esto de dónde ha salido porque no sé si no es que me hicieron así vale vale sí 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 en la biofilmografía sí sí bueno el do it yourself es una bueno es como una manera punk no de de música bueno de música y pues lo puedes trasladar a lo que quieras entonces yo voy con mi cámara a los conciertos lo grabo lo edito y luego cuelgo en internet no lo último que he hecho ha sido además un vídeo de murciago que tocó el viernes pasado en donostia en lugar y y nada llegué nadie sabía nada fui a donde el técnico oye os importa que es el que suba al escenario para grabar sin problema y eso sí 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 quiero ir a sucesión la verdad que tengo muchas ganas de haber preparado he estado leyendo ahora una entrevista que le han hecho y no sé es que hace cosas muy curiosas la verdad sí sí que hay una especie de subvención para nuevos realizadores no del ica pero aparte de eso no sé hombre en el país vasco hay el proyecto este que está bien llevan no sé 10 años o algo así son como los primeros que empezaron a hacer esto y hacen un trabajo súper importante y la verdad que de ahí no te haya salido kobe haga por ejemplo y más gente también pero bueno el tema de los cortos y que igual es una cosa como más enfocada festivales ya como más de un corto metraje más convencional a nivel de o funcional no para que funcione y le gusta el público y mientras lo que he hecho yo es más no sé un embrollo raro en el punto de vista pero apoyos al final es buscarte la vida es que llama a las puertas no sé estoy en eso ahora tengo buscar productoras para que te apoyen en buscar un productor una productora que tenga tu misma sensibilidad y apoye por ti al final a vosotros